Hola poderosas y poderosos del test, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, una semana más seguimos con con qué tipo de perro congenia mejor con tu signo zodiacal. Si esta semana ves que no aparece el tuyo, mira en los vídeos que te dejaré en recomendaciones y en las tarjetas. Allí los encontrarás. Piscis. Los perros que mejor congenian con los piscis son los pomeran. Me he colado en el vídeo. Perdón, ja, ja, ja. Perdón, después de la interrupción de la ranita intrusa, sigo. Pomerania. Sí, el perro ideal para los piscis es el pomerania. Los perros pomerania tienen un pelaje denso y esponjoso que les da una apariencia de bola de pelo. Conocidos por su pequeño tamaño, pesan entre 2 y 4 kilogramos. Su pelaje puede ser de diferentes colores como blanco, negro, naranja, crema y gris. Entre otros, los pomerania tienen orejas pequeñas y triangulares que se mantienen erguidas. Tienen una cola larga y peluda que se enrosca sobre su espalda. Son perros enérgicos, curiosos y alerta. Son juguetones y les gusta mantenerse ocupados. Además, son perros inteligentes y fáciles de entrenar. Son perros extrovertidos y les encanta llamar la atención. Suelen ser amigables con extraños y se llevan bien con otros animales. Creo que es importante comentar que algunos pomerania pueden ser propensos a padecer enfermedades como enfermedades cardíacas, colapso traqueal, problemas dentales y problemas en la piel. Por eso, desde este canal, aconsejamos que estos peludos reciban un cuidado médico muy especial. También, otro consejo que te queremos dar desde este canal, es que su abundante pelaje requiere cepillado regular para evitar enredos y mantenerlo limpio. Capricornio Para los Capricornio, su peludo idóneo es el pastor alemán. Los pastores alemanes son perros de tamaño mediano a grande y tienen una estructura corporal fuerte y musculosa con una cabeza proporcionada al cuerpo. Los pastores alemanes son considerados una de las razas de perros más inteligentes. Son fáciles de entrenar y tienen una gran capacidad de aprendizaje. Son perros muy obedientes y se desempeñan bien en diversas disciplinas, como el trabajo de búsqueda y rescate, el adiestramiento de obediencia y el trabajo policial. Son perros muy activos y requieren una buena cantidad de ejercicio diario. Necesitan largos paseos y actividades que estimulen tanto su mente como su cuerpo para mantenerse felices y saludables. Estos perros son conocidos por su versatilidad. Pueden desempeñarse en una gran variedad de roles y actividades, como perros de trabajo, perros guías para personas con discapacidades, perros de terapia y mascotas de compañía. Y hoy, como es mi día libre, estoy de fiesta con unos amigos del trabajo. ¡Guau, guau! ¡Qué bien me lo pasó! Son muy leales y protectores tanto con sus crías como con sus dueños. Su inteligencia y capacidad de adaptación les permite destacarse en diferentes disciplinas. Los pastores alemanes suelen tener una personalidad equilibrada y estable. Son perros valientes y seguros de sí mismos. Pero también pueden ser leales y afectuosos con su familia. Como ejemplo, os muestro estas imágenes del cariño y la complicidad que tiene este peludo con su amigo humano. Aquí, en nuestro canal, nos gusta destacar que, aunque estas características son comunes en los pastores alemanes, el temperamento y comportamiento de cada perro puede variar individualmente, según su entorno, entrenamiento y la socialización. Son perros protectores y siempre están dispuestos a cuidar de su hogar y seres queridos. ¡Atención! ¡Guau, guau, atención! ¡Abran paso, perro policía! ¡Guau, guau, despejen la carretera! ¡Atención! Poderosas y poderosos del test, si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias, espero que el vídeo te haya gustado. Y si es así, por favor dale like al vídeo, suscríbete a nuestro canal que es también tuyo, y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!